Existimos para evangelizar, que es una frase que pronunció en el año 2010, Benedicto XVI. Existimos para evangelizar. Y le he puesto un subtítulo un poco picante, siendo consciente de que lo pongo un poco picante, pues para que entremos en tema. El subtítulo es Aprendiendo del sínodo de Alemania lo que no hay que hacer. Porque yo creo que también a veces uno aprende de muchas maneras, y a veces también uno aprende lo que no hay que hacer. Bueno, pues vamos a ello, sin perder más tiempo. Soy consciente de que el subtítulo es un poco provocativo, pero creo que tiene una razón de ser. Para entender bien un mensaje, no solo es necesario formularlo en positivo, sino también creo que hay que atreverse a mostrar la deriva, el desnortamiento que se produce cuando no se opta por el camino correcto. El caso del sínodo de Alemania muestra de forma particular lo que le puede ocurrir a la Iglesia cuando deja de tener la evangelización como la finalidad primera y última. Cuando uno pierde el rumbo a donde va, ya es muy fácil que pasen muchísimas cosas. La tesis central de la carta que el Papa dirigió al sínodo alemán en el año 2019 era esta. Céntrense en evangelizar y no se distraigan en otras cosas. Céntrense en evangelizar. Esa carta es del 29 de junio de 2019 y os voy a leer dos o tres párrafos que son muy significativos de lo que les dijo el Papa. La evangelización debe de ser nuestro criterio guía por excelencia, sobre el cual discernir todos los movimientos que estamos llamados a dar en la comunidad eclesial. La evangelización constituye la misión esencial de la Iglesia. Es necesario recuperar el primado de la evangelización para mirar al futuro con confianza y esperanza. Porque evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. La evangelización nos lleva a recuperar la alegría del Evangelio, la alegría de ser cristianos. La evangelización genera seguridad interior, una serenidad esperanzadora que brinda su satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros humanos. El mal humor, la apatía, la amargura, los conflictos, el derrotismo, así como la tristeza, no son buenos signos ni consejeros. Esto formaba parte de esa carta. Es decir, que cuando perdemos el celo por evangelizar, nos descentramos. Y este descentramiento se traduce en priorizar otros objetivos que en la práctica, ¿en qué se traducen? En una mundanización. Cambiamos la evangelización por la mundanización. Nos mundanizamos. Si a uno de nosotros le preguntase, ¿no? ¿Tú qué pedirías a la Iglesia? Cuando se hace esa pregunta, ¿tú qué le pedirías a la Iglesia? Claro, es muy distinto que uno responda diciendo, pues que la Iglesia, que luche por las conversiones, por las vocaciones y que luche por la comunión interna. Es muy distinto que diga eso, que diga, pues yo a la Iglesia le pido que abra la ordenación sacerdotal de la mujer y que cambie la moral sexual. A ver, es completamente distinto una respuesta de la otra. No tiene nada que ver. Pero es que en el fondo la clave está en el parámetro, el punto de partida. El punto de partida, ¿no? Dime cuáles son tus prioridades y te diré dónde está tu corazón. Y te diré, ¿no? Cuál es tu Señor, el Señor de tu corazón. Si tu fe está viva o, por el contrario, si estás confundiendo la fe con las ideologías de este mundo. Es decir, que o mantenemos la esperanza de cristianizar el mundo o acabamos asumiendo la mundanización del cristianismo. Es una cosa u otra, pero es que al final no hay punto intermedio. O cristianizamos el mundo o se mundaniza el cristianismo. Ciertamente hay un adagio latino, ¿no? Que dice, Ecclesia sempre reformanda. La Iglesia siempre tiene que estar en reforma. Pero claro, es que no hay mejor manera de reformarse que estando siempre en línea de evangelización. Y además hay dos conceptos de reforma completamente distintos. La Iglesia siempre... ¿Qué ha entendido la Iglesia por reforma? La Iglesia por reforma ha entendido volver a sus orígenes. Volver a la llamada, al amor primero. Al amor primero. Teniendo una vida de más pobreza, de más austeridad, de más oración, de más penitencia. Vamos, que cuando Santa Teresa de Jesús se reformó, lo que hizo fue no ponerse precisamente aire acondicionado y calefacción, sino más bien descalzarse. Descalzarse y volver a la conversión primera. Sin embargo, hoy en día que se entiende por reformarse, vamos a ser claros, hoy en día lo que se entiende por reformarse es adaptarse al mundo. Nos tenemos que reformar. Tenemos que vivir como vive el mundo. Es que hemos pervertido la palabra reforma. La hemos pervertido. Hasta hacerla decir algo que es diametralmente opuesto a lo que está en su ser y en la tradición de la Iglesia. Entonces me atrevo a proponeros un decálogo para evangelizar. Visto lo visto, y como tenemos todos estos problemas, y existe la posibilidad de perder el rumbo y el norte, vamos a proponer un decálogo para evangelizar. ¿De acuerdo? En primer lugar, evangelizar desde la pobreza de espíritu y con medios pobres, apoyados en la fuerza del espíritu. ¿Es casualidad que la Iglesia alemana sea la Iglesia más rica del mundo? Yo creo que no es casualidad. No es casualidad. Porque cuando somos muy ricos, tenemos una presunción, en nosotros se introducen las dinámicas de poder, la Iglesia se convierte en una Iglesia de profesionales, en la que está lleno de personas contratadas, que son profesionales, incluso es llamativo saber que, fijaros, que la Iglesia de Alemania es, de todas las instituciones alemanas, la que tiene más personas contratadas, más que el Estado alemán. Entonces, claro, uno dice, madre mía, todos esos cientos de miles de personas contratadas, al final, acaban convirtiéndose en un estabilismán de profesionales contratados que son, al final, más dueños que servidores. Son más dueños que servidores, ¿no? Creo que es que la riqueza es un peligro. Lo dijo Jesús, la riqueza es un peligro. A veces añoramos más medios humanos, la riqueza es un peligro. En Alemania existe una metodología en la que cuando alguien se da de baja en su declaración como católico, como protestante, la declaración de la renta, en ese momento, pues, porque es cierto que existe un sistema generoso de una aportación muy grande, creo que es un 8%, en la que uno entrega su declaración de la renta, ¿no? El momento en que uno no la pone es considerado como apóstata. Bueno, sorprende, sorprende mucho que se pueda llegar a considerar como apóstata, fuera de la Iglesia católica, a alguien que no haya puesto, no haya hecho una aportación económica. Pero lo cierto es que es una Iglesia muy apoyada en los bienes materiales, ¿no?, que la sostienen. Y quizás esta es la primera lección. La primera lección es que para evangelizar es importante ser pobres, no poner nuestra esperanza en los medios humanos, creer en el poder del Espíritu. Acordémonos, ¿no?, de aquella rueda de prensa en la que el Papa explicó por qué había elegido el nombre de Francisco. Y dijo, ¿cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres? En segundo lugar, evangelizar desde la catolicidad, desde la catolicidad. Cuidado con los nacionalismos, que pueden hacernos mucho daño a la vida de la Iglesia. La Iglesia alemana, la Iglesia catalana, la Iglesia española, la Iglesia vasca. Bueno, a veces oímos hablar de esos términos que yo creo que son muy contrarios al ser de la Iglesia católica. Recuerdo un libro de Von Baltasar que tuvo una gran difusión que se titulaba El Complejo Antirromano. Y es cierto que sí se formulan desde esas visiones nacionalistas un complejo antirromano, ¿no? Hay que decir que las páginas más bellas de la historia de la Iglesia las han escrito los hijos de la Iglesia que no tienen condicionamiento de sangre ni de ideologías. Por ejemplo, los misioneros, que van a otro sitio del cual no son hijos y allí son absolutamente libres y dan lo mejor de sí mismos, pues porque en el fondo tú ni eres Jutu, ni eres Tucci, ni eres serbio, ni eres bosnio, ni eres nada. Solamente quieres evangelizar. Eso es cuando estamos libres, libres de vínculos, no solo de dinero, sino de vínculos de sangre, de tribu, de ascripciones, de ascripciones a los lugares es cuando somos libres para evangelizar. Para poder ser libre para la evangelización es muy importante nuestra catolicidad. La catolicidad viene en socorro de las crisis locales. Hay muchas crisis locales, pero la catolicidad las trasciende. Y es muy importante entender que es la Iglesia entera la que evangeliza. La que evangeliza. Por lo tanto, evangelizamos desde la catolicidad. En tercer lugar, para evangelizar hay que hacer una lectura humilde de la realidad. Partir de una lectura humilde diciendo esto funciona, esto no funciona. Si funciona, vamos a seguir adelante con ello. Si no funciona, vamos a ser humildes. Vamos a decir, esto no ha funcionado. Entonces, creo que también en esto tenemos que aprender de la crisis de la Iglesia alemana. Porque, claro, si la crisis de la Iglesia alemana por ese camino y por esa deriva resulta que cada año se están produciendo del orden de 300.000 apostasías y es una sangría que vamos perdiendo y perdiendo, pues por el camino ese que tú pretendes decir que esta es la solución no parece que sea la solución. Eso más bien te está llevando al suicidio. Y creo que es muy importante hacer una lectura humilde de decir, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Y Dios bendice a las personas que hacen una lectura humilde de decir, yo me he equivocado, tengo que volver a nacer de nuevo. Tengo que estar atento a ver dónde el Espíritu Santo está soplando, dónde el Espíritu de Dios es fecundo en este momento. Y allá donde es fecundo pongo mis fuerzas y mis energías a su servicio. No tener ese empicinamiento, esa cabezonería de quien se mantiene en su ideología, aunque obviamente no está dando frutos. evangelizar con la revelación en la mano, tomando como punto de referencia la fe de los sencillos. Evangelizar con la revelación en la mano. Fijaros, hemos pasado del Cristo sí, Iglesia no. Creo que en este momento la deformación más extendida es espiritualidad sí, religión no. Un sincretismo. Muy propio de la nueva era. Leí hace poco una entrevista a un supuesto teólogo católico que me daba mucha pena escucharle porque, entre otras cosas, él pretendía hacer un encuentro entre el zen y el cristianismo y en la entrevista decía literalmente, lo he copiado. La clave fundamental es que yo también soy un ateo, soy un agnóstico, soy un budista, soy un pagano, soy un musulmán, soy un cristiano, yo soy todos, ¿no? Decían, bueno, madre mía. Quiero decir que es una gran crisis la del relativismo, la del relativismo, la de reducir el sentido religioso a una vaga espiritualidad de consumo en la que cada uno, cada uno, pues como si esto fuese un supermercado, va cogiendo un poco, ¿no?, de cada sitio y lo va conformando a su mentalidad y a la mentalidad del mundo, ¿no? Por ejemplo, pues la oración cristiana se confunde muchas veces con el vacío del zen, aún se confunden, pues fácilmente oración con vacío o muchas veces, ¿no? Pues incluso se puede llegar a confundir la encarnación con la mundanización o el ayuno con hacer dieta, que son una confusión muy frecuente, muy frecuente en nuestro tiempo. Esto es un problema de fe, porque la clave está en la fe, en la revelación. Dios se ha revelado, Dios nos ha mostrado un camino para llegar a nosotros. Si Dios me ha mostrado un camino para llegar a nosotros, yo no voy a empezar yo a inventar cómo llego a Dios. Si Dios me ha mostrado el camino, Jesucristo es el camino y Jesucristo ha dado a luz la vida de la Iglesia, ¿no? No olvidaré nunca el encuentro con Benedicto XVI en la Catedral de Valencia el 8 de julio del año 2006, con motivo, ¿no? Algunos estaríais allí, con motivo allí del encuentro mundial de las familias y allí él se encontró en una capilla, allí en la capilla del Grial de la Catedral de Valencia y allí se encontró con los obispos. Yo todavía no estaba consagrado obispo, pero sí estaba nombrado, entonces como estaba nombrado aunque no consagrado me permitieron entrar, ¿no? Y entonces la Conferencia Episcopal Española acababa de publicar un documento que se llama Teología y Secularización en España saliendo al paso de todos estos líos en los que parece que estamos disolviendo la fe católica y confundiéndola pues con el yoga, con el zen y tantos errores, tantos errores teológicos y la Conferencia Episcopal Española publicó aquel documento. Me impresionó que Benedito XVI a los obispos allí presentes les dijo habéis salido a defender la fe de los sencillos y Dios os lo pagará. Me quedé impactado de esa expresión del Papa, ¿no? Porque ciertamente uno de los cometidos de la Iglesia para poder evangelizar es defender la fe de los sencillos, defender la fe católica, ¿no? Que es custodiar la revelación. A ver, la revelación tiene que ser custodiada. El Señor no se reveló para que ahora nosotros dejemos a un lado la revelación y nos empecemos a inventar una nueva espiritualidad. Quinta clave. Evangelizar desde el arraigo cultural, ¿no? Una fe que crea cultura. Estamos, por ejemplo, en esta tierra en la que hablo, Pues en Alicante vemos que hay una cultura que está fuertemente arraigada en muchas tradiciones cristianas, ¿no? Creo que es muy importante que luchemos por eso porque existe un movimiento cultural mundial de desvinculación de las culturas, ¿no? Lo dice el Papa en Fratelli Tutte cuando dice que desvinculados de raíces y tradiciones vamos hacia un nuevo orden mundial, hacia un nuevo orden mundial en el que en el fondo te has desarraigado de tus tradiciones, de tu cultura, incluso te has avergonzado de ellas, ¿eh? Dice el número 13 de Fratelli Tutte el fin de la conciencia histórica se alienta una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más, se advierte la penetración cultural de una especie de construccionismo, incluso se aprueban leyes increíbles como en España, ¿no? Ley de memoria histórica, una ley que nos pone bajo ley lo que tenemos que recordar de la historia. Oiga, mire usted, como usted pretende con una ley decirme lo que yo tengo que... la historia, la historia no la hacen las leyes, ¿eh? Es increíble, ¿no? Por lo tanto, que vayamos hacia un modelo cultural en el que se nos desarraigue de la historia, ¿no? La nueva evangelización está llamada a redescubrir nuestras raíces culturales, cuidar la religiosidad popular, cuidarla, acompañarla, purificarla, ¿no? hacer de ella un gran lugar de encuentro de evangelización. A ver, sin duda alguna es un areópago la religiosidad popular. Aquí fijaros que hace poco hicimos esa gran romería, ¿no? Pues de la Santa Faz. A ver, vinieron los datos, ¿no? Al día siguiente de la policía municipal había más de 300.000 personas en esa romería. Tenemos un gran areópago de encuentro con el mundo en la religiosidad popular que estamos llamados a cuidar, ¿no? A mí me llama la atención que en el mapa religioso español se ha producido como una inversión en este mapa. Antes era mucho más religioso el norte de España que el sur. Tradicionalmente lo fue así. Había muchas más vocaciones en el norte que en el sur. Sin embargo, curiosamente, con el paso de los años de las décadas se ha ido invirtiendo el mapa y ahora es al revés. El sur de España es bastante más religioso que el norte de España. ¿Y eso cómo es? Supongo que habrá muchos factores, ¿no? Habrá factores como lo son las ideologías que las ideologías hacen mucho daño, los nacionalismos, la riqueza, que también la riqueza es peligrosa, pero también creo que hay un factor clave que es el tema de la religiosidad popular. La religiosidad popular que existe con mucha más fuerza y arraigo en el sur de España que en un tiempo se despreció, parecía que era una cosa meramente folclórica, ha demostrado ser un dique de contención muy fuerte y potente frente a la secularización para que no nos avergoncemos de nuestra identidad. Por lo tanto, creo que también hay que evangelizar contando con esta tecla, la de la religiosidad popular, conocer nuestras raíces y conectarla, el primer anuncio, saber conectar el primer anuncio de evangelización con esos resortes de religiosidad popular que tiene este pueblo. no sería sabio el que nuestra propuesta de nueva evangelización desconociese completamente ese humus religioso en el que están presentes nuestros coetáneos. Sexto punto, sexta clave, evangelizar desde la verdadera sinodalidad. Es obvio que algunos han confundido la palabra sinodalidad con parlamentarismo, claro, y eso tiene riesgo, ¿eh? Eso que ha pasado en Alemania, eso tiene riesgo también de contaminar obviamente al sínodo general. Existe el riesgo de confundir sinodalidad y parlamentarismo. Voy a leer una frase que ha pronunciado el Papa muy recientemente en la solenidad de Pentecostés que a mí me ha dejado impactado. Ha sido la humilidad de Pentecostés del 28 de mayo de este año 2023 en el que el Papa ha dicho esto. Y el sínodo que se está realizando es y debe ser un camino según el espíritu, no un parlamento para reclamar derechos y necesidades de acuerdo a la agenda del mundo, no la ocasión para ir a donde nos lleva el viento sino la oportunidad para ser dóciles al soplo del espíritu. Madre mía, vaya expresión del Papa diciendo estamos errando completamente si pensamos que sinodalidad es una especie de parlamentarismo en el que vamos a echar a votos nuestra fe. ¿Cómo vamos a echar a votos nuestra fe? Eso es desconocer lo que es la revelación. Tenemos que estar atentos al soplo del espíritu que no es lo mismo que por dónde sopla el viento de este mundo porque el soplo del espíritu no va en la misma dirección de por dónde soplan los tiempos que obviamente soplan hacia una progresiva secularización y mundanización. Por lo tanto evangelizar desde la verdadera sinodalidad. La iglesia es jerárquica y sinodal al mismo tiempo. La iglesia es apostólica y carismática al mismo tiempo. Eso es así. Respiramos con dos pulmones la apostolicidad y la vida carismática de la iglesia ambas cosas. Por lo tanto entender bien la sinodalidad es integrar la obediencia a la jerarquía de la iglesia en la medida en que la jerarquía custodia el depósito de la revelación además de que también estamos llamados en la jerarquía a tutelar la comunión y al mismo tiempo aportar los dones que el espíritu nos da a todos pues para el servicio de toda la iglesia. Que esto es yo puedo decir un testimonio personal yo soy obispo pero puedo deciros que el señor me ha mostrado en la vida como la verdadera sinodalidad esta sinodalidad en la que cree en que la iglesia es apostólica pero que al mismo tiempo el espíritu santo suscita carismas y que nos los da a todos para el servicio común yo puedo dar testimonio de cuánto le ayuda a un obispo las aportaciones que recibe de un lado y de otro lado desde una verdadera sinodalidad cuánto te ayudan para discernir porque obviamente el espíritu santo no le hace a un obispo por ser obispo omnisciente no necesita ir tomando luz y recibir sugerencias de aquí y de allá yo puedo dar testimonio de cómo le ayuda a un obispo a gobernar una diócesis una verdadera sinodalidad qué paz interior te da qué seguridad en las decisiones que vas tomando una verdadera sinodalidad también voy a decir una cosa la verdadera sinodalidad aparte de nacer de creer en que la iglesia es jerárquica y sinodal apostólica y carismática también la verdadera sinodalidad parte de otra cosa de querernos de verdad porque hay muchas personas que invocan como una bandera ideológica la palabra sinodalidad sinodalidad y luego en su propia casa a ver en su propia casa es que no hay como dice el refrán en el idioma vasco hay un refrán un refrán que dice claro voy a decir en castellano que no rima pero bueno dice el refrán en la calle eres paloma y en casa eres un lobo entonces esto muchas veces ocurre ocurre que en la calle somos una paloma y en casa eres un lobo mira comencemos por casa comencemos por casa comencemos por ecumenismo casero comencemos por querernos comencemos por querernos por entender que nos tenemos que sumar todos y no restar conoceréis muchos la canción de Hakuna que se llama Forofos esa canción en la que en la que se subraya hasta qué punto a ver aquí estamos si el espíritu santo está está suscitando todos los carismas los sumamos todos todos vienen del don del espíritu por lo tanto no es importante que nos tomemos en serio la participación que nos hagamos presentes y corresponsables también esto a veces no nos hemos tomado suficiente en serio la llamada de la iglesia a la sinodalidad y esto ha hecho que a veces hemos dejado en manos de sectores minoritarios e ideologizados la participación en los procesos sinodales y eso es un error eso es un error es un hecho que los nuevos movimientos de evangelización muchas veces han estado ausentes ausentes de las fases consultivas de los sínodos en la vida de la diócesis y eso obviamente no da un verdadero retrato de lo que es la vida de la iglesia en séptimo lugar séptima clave evangelizar desde la plena adhesión al magisterio de la iglesia y sin caer en el riesgo de la reacción integrista ante el desnortamiento que tenemos porque existe también eso he insistido mucho en la importancia de la fidelidad a la revelación fidelidad a la revelación al magisterio de la iglesia pero existe en este momento de relativismo en el que estamos existe el riesgo de una reacción integrista poco equilibrada y uno entra en internet por ahí entra en internet y de repente pues empieza a haber páginas en las que dice que el papa no es el verdadero papa y no sé qué y no sé cuántos y dice bueno pero nos estamos volviendo locos o qué y existe una reacción desequilibrada ante la cual tenemos que tener capacidad de tener luz y no contaminarnos no contaminarnos por ejemplo voy a poner un ejemplo bien concreto cuando por ejemplo algunos dicen bueno es que el concilio vaticano segundo cometió un error en la reforma o piensan que el problema está en el concilio vaticano segundo el problema no está en el concilio vaticano segundo que fue maravilloso maravilloso sino el problema está en la lectura distorsionada y deformada completamente no que se ha hecho posteriormente el concilio vaticano segundo por ejemplo pues cuando se dice es que la liturgia la liturgia que celebra la iglesia es no tiene devoción alguna y y es una especie de de circo no no perdón la liturgia tal y como está reformada por el concilio vaticano segundo es maravillosa otra cosa es que a veces la celebramos mal y hacemos de la celebración litúrgica por falta de fidelidad hacemos pues una especie de exhibición de novedades en vez de ser fieles a la liturgia y existe el riesgo de que uno piense que es que el futuro de la iglesia la nueva evangelización pasa porque porque volvamos al rito al rito litúrgico anterior al concilio vaticano segundo pues es un error pensar tal cosa es un error es obvio que cuando benedito 16 nos propuso que se pudiese celebrar el betus ordo la misa según el antiguo rito en la mente de benedito 16 lo que había era de que pudiese haber una referencia en la que celebrando el betus ordo pues hubiese también la capacidad de cuidar especialmente el sentido trascendente de la liturgia pero no como una alternativa no como una alternativa a la liturgia reformada del concilio vaticano segundo yo os voy a poner un ejemplo yo como bispo de san sebastián que fui recuerdo que recibí una petición de que se celebrase pues que se pudiese celebrar en san sebastián pues el betus ordo el ordo anterior a la reforma del del concilio vaticano segundo y algunos fieles que me lo pedían me decían bueno muy pocos ciertamente muy pocos pero es que nosotros si no no vamos a misa únicamente vamos a misa si es en el en el ordo anterior en el otro no vamos a misa yo les dije pues mire usted es que es que eso nace mal que eso nace mal y el propio benedicto 16 estoy totalmente convencido que diría pero esto no es yo no es lo que yo he querido por eso creo que es un error el pensar que en este momento la reforma al futuro de la iglesia esté en que deroguemos la liturgia y volvamos a la liturgia anterior es una reacción desequilibrada desequilibrada es mucho más prudente por ejemplo lo que creo lo que hacemos en la diócesis en la que pueda que exista una celebración mensual mensual en la que la que alguien pueda ir y también y gozar del betus ordo pero no contraponiéndolo en absoluto a nuestra liturgia a la liturgia del concilio vaticano segundo no contraponiéndolo por lo tanto creo que es importantísimo la fidelidad la fidelidad con sin caer en las tentaciones de reacciones desequilibradas desequilibradas octavo punto evangelizar desde la creatividad del espíritu santo desde el espíritu santo es muy creativo es muy creativo y ser creativo no ser muy complicado porque a veces lo más sencillo es lo más eficaz lo más sencillo y el espíritu santo suele ser sencillo cuando cuando suscita métodos de evangelización no son cosas complicadísimas son muy sencillas y creo que tenemos que estar abiertos a los carismas porque el espíritu santo suscita modos de evangelización muy prácticos y muy sencillos abiertos a los carismas eso sí sin pretender ser los protagonistas porque yo me atrevería a decir diversidad sí dispersión no porque a veces a veces yo creo que confundimos la diversidad y la apertura a los carismas con una dispersión y una falta de conjunción entre nosotros abiertos a la creatividad del espíritu santo y voy a hacer un pequeño excursus que también creo que es importante creatividad sí iluminismo no iluminismo no porque también creo que hay que tener cuidado con apoyarse de forma desequilibrada en revelaciones particulares no discernidas por la iglesia es muy importante también valorar las revelaciones particulares de la iglesia yo lo sabe más de uno que en este en este pectoral tengo la reliquia de santa margarita maría de la coca la cual el corazón de jesús se mostró en las revelaciones y le le pidió que expandiese la devoción al corazón de jesús pero es muy importante que las revelaciones particulares estén discernidas por la iglesia y nos apoyemos en aquellas que han sido discernidas por la iglesia porque nos puede hacer daño el apoyar nuestra fe en revelaciones no discernidas por la iglesia supuestas apariciones por aquí y por allá ahora mismo están teniendo lugar en este momento en estos años cientos de apariciones por todas partes del mundo con mensajes muy distintos algunos apocalípticos otros de otro sentido y eso tiene un riesgo de iluminismo tiene un riesgo de iluminismo nuestra fe no puede apoyarse en eso el término iluminismo es un término amplio pero yo lo utilizo en el sentido de tendencia visionaria hay que tener cuidado con la tendencia visionaria porque tras la crisis generada por la pandemia del covid se ha acelerado mucho este fenómeno se ha acelerado mucho y uno entra en internet y por ahí madre mía y entonces todos son mensajes y el fin del mundo viene por aquí y el otro tiene que estar almacenando alimentos porque no sé qué y no sé cuántos y esa tendencia iluminista tenemos que purificarla no nos podemos apoyar en eso nosotros nos apoyamos en la revelación pública de la iglesia y en las revelaciones particulares en la medida en que han sido discernidas por la iglesia novena clave y esta creo que es muy importante evangelizar las heridas afectivas contando con las propias heridas de los que evangelizamos que también nosotros las tenemos claro creo que una de las claves de la evangelización hoy en día es que estamos muy heridos estamos muy heridos la cultura ha generado muchas heridas heridas de desconfianza incapacidades de amar muchas decepciones en la vida decepciones de que nos han traicionado etcétera etcétera y entonces es una gran oportunidad para manifestar al mundo la misericordia del corazón de Dios el mundo con todas sus heridas necesita del corazón de Cristo yo lo dije en una ocasión en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que se hizo en Valencia hace ya bastantes años yo dije que el corazón no es de quien lo ha roto el corazón es de quien lo ha reparado entonces nuestro corazón es de Jesús que él es el que lo repara el corazón no es de quien te lo ha roto el corazón es de quien lo ha reparado y esta es una gran oportunidad para evangelizar el mundo porque como hay tantas heridas el mundo entiende que el corazón de Cristo es el gran reparador entonces es importante conocer las heridas de nuestro mundo es importante conocer las heridas y como acompañarlas por ejemplo la herida del narcisismo madre mía menuda herida es esa la herida del pansexualismo cuántas personas están esclavizadas en la en la pornografía y sufren por ello y les desfigura cuántas heridas existen creo que hay que conocerlas y hacer que nuestra evangelización incida también en sus heridas para rescatarles para rescatarles de ellas y saber acompañar a aquellos que están pues con esclavitudes que les cuesta superarlas pero se sienten acompañados por la iglesia no les deja tirados en sus sufrimientos están heridos y dicen bueno yo te acompaño vamos poco a poco Dios camino junto a ti es un lugar de primera evangelización acompañar a las personas heridas y nosotros dejarnos acompañar obviamente y entro y entro en el punto décimo que es evangelizar cuidando nuestra vida interior cuidando nuestra vida interior porque lo definitivo para poder evangelizar es pues la pregunta de bueno y nosotros cómo estamos esa es la pregunta definitiva yo yo cómo estoy el obispo cómo está y los curas cómo están y los miembros los miembros que llevan adelante el cursillo de cristiandad que van a estar allí tú cómo estás si tú no estás bien cuidado pues será difícil pedirle al Espíritu Santo que que seas instrumento de evangelización luego tenemos que priorizar nuestro propio acompañamiento nuestro propio acompañamiento es tan importante yo cuando me entrevisto con los sacerdotes pues muchas veces me suelo atrever a preguntarle tú ya tienes acompañamiento no lo voy a estar preguntando quién es su director espiritual pero sí pero sí me atrevo a preguntarle estás acompañado y esto es bueno que todos tengamos conciencia de esto necesitamos estar acompañados para poder ser acompañantes para poder ser acompañantes la conciencia de que todos somos frágiles y si Dios nos ha constituido evangelizadores en bueno en testigos de ese primer anuncio el demonio nos tendrá ganas nos tendrá ganas y nos atacará especialmente ya solamente pues porque el Señor te ha llamado a la evangelización luego tú debes de cuidarte debes de cuidarte con esmero ¿no? y a este respecto por ejemplo creo que es que es muy clave ver discernir ¿no? para poder cuidarnos discernir cómo pasamos permitidme la expresión de los 100 metros vaya a la maratón porque es que a veces claro hay 100 metros vaya que pues puede ser mi primer encuentro con Cristo que puede ser un retiro de cursillo de cristiandad me he pegado mis 100 metros vaya pero luego es muy importante cómo conecto eso con la maratón con la maratón de la vida con la maratón de la vida en la que yo tengo que poner los medios para que esa llama que el Espíritu Santo ha encendido esté acompañada y custodiada toda mi vida yo como ¿no? como paso de los 100 metros vaya a la maratón porque esta vida es una maratón ¿eh? y entonces ahí tenemos que empalmar el primer anuncio con los medios ¿no? medios claves como son los ejercicios espirituales por ejemplo ejercicios espirituales que la iglesia con tanta frecuencia predica presenta a la vida de la iglesia ejercicios espirituales ¿no? como un lugar en el que anualmente nos reencontremos con Cristo lo reformulemos todo en el Señor lo revisemos todo poniendo a Jesucristo en el centro en el centro de nuestra vida como es también otra clave ¿no? que es un buen termómetro un buen termómetro de pasar de los 100 metros los 100 metros vaya a la maratón no esta integración en la vida parroquial porque la integración en la vida parroquial forma parte también de esa velocidad de crucero que necesitamos para sostener y mantener nuestra vida ¿no? creo por lo tanto que 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 este último punto ¿no? que os comparto en el fondo tenemos que ser muy sinceros ¿no? ¿cómo estoy yo? ¿cómo estamos? ¿y cuáles son los medios que necesitamos aquellos que hemos sido llamados a la evangelización cuáles son los medios que necesitamos pues para que la llama la llama del fuego del espíritu que él enciende en un primer anuncio en una primera conversión pueda mantenerse siempre encendida hasta que el Señor vuelva pero aquí lo importante es mantener la luz encendida hasta que el Señor vuelva y bueno os decía al principio existimos para evangelizar que es una expresión fuerte que es como decir haz de esto tu prioridad haz de esto tu prioridad sabiendo muy bien que la evangelización es una autopista o una autovía de doble recorrido que somos evangelizadores y evangelizados que somos acompañantes y acompañados la evangelización es una autopista de doble recorrido por eso podemos decir sin duda alguna existimos para evangelizar porque en eso ya está integrado el ser evangelizados gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén